¿Cómo se ha cometido el imperialismo? No hemos hecho conducción política seria de los procesos de transformación. Venezuela hizo un proceso muy interesante desde el intento de 2002 de golpe de estado. Desde el 2002 hasta el 2006 se preparó una reorganización organizativa seria para construir poder popular desde abajo, cuadros, ideología, proyecto estratégico y se lanzó el PSV en el 2006-2007. En Bolivia ni siquiera hemos empezado. Se han llevado a dos millones de personas de la pobreza a la clase media y esa es la gente que te está sepultando. Porque no se ha hecho una construcción de un proceso político, de una conducción política de esas transformaciones. No se ha construido poder popular desde abajo, no se ha intentado una reorganización organizativa de ningún tipo. Bueno, se puede decir que hasta el 2008-2009 no era posible, pero eso es hace seis años, siete años. Entonces el grave error que hemos cometido es no construir poder popular desde abajo, ideología, proceso de organización desde abajo, autoorganización, cuadros políticos, conducción política, etcétera, etcétera. Que lamentablemente derivó en tres graves errores que yo detecto por lo menos en estos últimos seis, siete años. Primero el gasolinazo del 2010 que por suerte retrocedió el gobierno. Luego el manejo político del Tivnis y todo el problema político enorme que trajo eso. Y el tercer grave error ha sido no darnos cuenta que desde el 2010-2011 había cundido, digamos, en un nivel bastante significativo la corrupción, sobre todo con el tema del fondo indígena. Entonces, y desde el 2010 empieza a aplicarse cinco, seis, ocho, diez leyes de implementación del Estado Plurinacional que eran muy limitadas, que muchos de esos aspectos eran mermadores de los derechos de los pueblos indígenas, etcétera. Entonces, bueno, lamentablemente esa es la situación. Yo creo que hace falta un balance serio para encaminarnos a la tarea, ¿no? Sí, mira, con el balance que hago, para mí la tarea fundamental no es volvernos a plantear y a discutir nombres. Hay que hacer ese trabajo político de base, serio, de poder popular, etcétera. Va a haber una pugna interna muy fuerte, un remesón, y a mí me parece una discusión que no es lo más apropiado. Debemos ponernos a pensar que el proyecto político es lo que le dio fuerza a este gobierno. Y el proyecto político lo hizo la gente en 10, 15, 20 años de lucha. No era la atribución de ningún intelectual ni de ningún dirigente. Por ejemplo, desde el 2000 hasta el 2005, pero desde antes también, desde el 79, vienen estas luchas construyendo en 10, 15, 20 años sujetos colectivos, pero desde el 2000 la guerra del agua, los levantamientos indígenas, y dos grandes elementos centrales, nacionalización y constituyente. Y entonces este gobierno tenía mucho apoyo popular, capacidad de generar toda una transformación social y estatal por ese proyecto político. Entonces, ahora para mí la tarea fundamental es una reorganización organizativa, una rearticulación de los sectores más progresistas, más transformadores, de lo que, digamos, hasta ahora ha sido el más. En esa perspectiva de construir otra vez desde abajo una agenda política con la gente, con los movimientos, porque no podemos ponernos a discutir si va a ser Romero, el sustituto de Evo, o va a ser Choquehuanca, o van a ser otros nombres. Incluso yo diría que hasta hay sectores, francamente, de derecha, que están pugnando por ser el relevo. Por ejemplo, Carlos Romero, que es el ministro de Gobierno. Entonces no podemos entrar en esas discusiones, para mí, que no tienen una vista emancipativa. Con principio de realidad, sí. Vamos a ir viendo quién se agrupa en una estructura, en una reorganización organizativa, pero con otra metodología, no nombres, porque con nombres es así como acaba. Yo solo te hago el recuerdo de Chávez. Chávez ganó 14 elecciones por paliza y la única que perdió fue justamente la que estamos perdiendo en Bolivia, por la reelección, y eso que era Chávez, y perdió por muy poco. Entonces, el camino para mí es una reorganización organizativa, hacer el trabajo político que no hemos hecho en absoluto, de reorganización organizativa, política, del trabajo político de bases, de cuadros, que no se ha hecho, para construir una agenda, una agenda política que le dé fuerza. Y después discutimos los nombrecitos, si van a ser Choquehuanca, o Romero, o algún otro ministro, o García Linera, o quien sea. Me parece que esa es una posición emancipativa, y de base, y de izquierda, amplia, realista, pero que nos dé un sacudón, porque realmente lo que estamos viviendo puede ser un hecho histórico que, si no lo leemos desde ahí, puede ser muy difícil revertir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!